hola bienvenidos al canal fuente de amor y sanación infinita ángel número 646 el número 646 es una recopilación de las energías y vibraciones del número 6 y número 4 con el número 6 apareciendo repetido amplificando sus influencias el número 6 presta sus atributos de estabilidad y gracia adquisición sanación amor al hogar y a la familia protección cuidado búsqueda de soluciones resolución de problemas confiabilidad y responsabilidad integridad y honestidad el número 6 también se relaciona con la gracia la gratitud y los aspectos materiales de la vida el número 4 resuena con verdad e integridad practicidad trabajando constantemente para lograr objetivos y aspiraciones sistema y orden auto iniciación construyendo bases sólidas y entusiasmo junto con determinación el número 4 también se relaciona con las energías de los arcángeles el ángel número 646 habla de amor provisión provisión y trabajo para establecer y cumplir objetivos sólidos para usted y su familia habla de esforzarse hacia el éxito y lograrlo el ángel número 646 puede indicar que tu atención se centra en los aspectos materiales de tu vida sus ángeles le piden que renuncia a sus preocupaciones sobre sus problemas monetarios para que puedan ser curados y aliviados mantenga una actitud positiva y una actitud optimista para mantener abundancia manifestarla y tener prosperidad en su vida mantener altas expectativas y trabajar diligentemente para lograr sus objetivos esto garantizará que se satisfagan todas sus necesidades y se logre el éxito ángel número 646 sugiere que todo está bien en lo que respecta a su hogar y a su vida familiar disfruta de tus relaciones y la compañía de tus seres queridos y da amor de manera libre e incondicional confíe en que sus afirmaciones positivas visualizaciones y métodos de manifestación están teniendo efectos positivos en su vida espere que aparezcan respuestas y soluciones milagrosas cuando las necesite tómese el tiempo para nutrirse y apreciarse a sí mismo de sus seres queridos y apreciar las muchas bendiciones en su vida gracias por estar aquí suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificación siéntete afortunado y afortunada porque la bendición de dios está contigo hasta la próxima